Yo canto desde hace muchísimo tiempo, desde que soy chiquito. La verdad no sé si soy bueno cantando, pero cada vez que canto parece que a la gente le gusta. En mi casa siempre se cantó. Todos disfrutamos de la música y sobre todo Guido. Guido es el que le pone la pasión a la música. A veces cuando estoy en los escenarios siento que vuelo cuando canto. A mí me ha pasado muchísimas veces, después de que Guido termine de cantar, mirar alrededor y mirar a la gente lagrimeando. El año pasado, bueno, estábamos con mi amigo La Costanera y teníamos un hambre. Y bueno, decidimos justamente acá en La Costanera cantar, como se dice, a la gorra. Me filmaron y ese video se subió. Y se conoció el video como el indigente que cantaba por comida. Cuando salí de mis pagos, te prometí una oración. Hoy te canto emocionado, virgencita de perdón. El título del indigente que canta para comer, la verdad que no nos resultó muy feliz. Pero bueno, por suerte tuvo todo un desenlace lindo. Con nosotros, de corriente que tiene Pallé, Guido Encina. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí está papá, mamá. Ay, mamá. Papá que lo mira como diciendo, te saliste con la suya. Vas a ser artista. No, no, ¿cómo fue eso que te pusiste a cantar a la gorra? ¿Cómo se enteró tu papá? Quiero que me cuentes ese momento. Bueno, fue una noche muy loca. Teníamos un hambre. Y estábamos en La Costanera de Corrientes. Hermosa, La Costanera. Sí, hermosa. Y bueno, decidimos con mis amigos cantar, como se dice, a la gorra. Sí. Y nos encontramos con un grupo de personas, me filmaron y el video se publicó como el indigente que canta por comida. ¿Y tu viejo? Mis papás se querían matar, más o menos, pero lo importante es que yo le conté. Sí. Terminé de hacer esa travesura y lo primero que hice fue contarle. Y obviamente le prometí que no iba a hacer nunca más eso, pero terminó bien. Pero está muy bien. Sí, Patry. No, no. No, no, estoy hablando con la cucaracha. Sí, sí, sí. Estoy hablando con la gorra. Pero en realidad... Está muy bien vivir de la música, ¿no? Escuchame, vivir de la música. ¿Sabés cuánto pasamos la gorra alguna vez? Claro, en mi época no se viralizaba nada porque no te filmaba nadie. Claro. Claro, nadie. Pero está maravilloso esto que hicieron. ¿Sabés qué lindo para los cantantes cantar en las esquinas, en los bares, en las playas, donde sea? Salir a cantar para foguearse, para ver diferentes públicos. Y pasar la gorra porque la gente es muy generosa. ¿Te compraron la pizza al final? ¿Compraste la pizza? Eso es una buena pregunta. Sí, sí, llegaron. ¿Cuánto recaudaste? 125. ¡Boo! Muy bien, muy bien. Escuchá, ¿cómo te fue en Buenos Aires? ¿Viniste a Buenos Aires? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te quedaste tranquilo concentrando? ¿Te fuiste a una hueá? ¿Qué hiciste? Es hermoso Buenos Aires. Nos fuimos a Capital. Vimos la Casa Rosada. Vimos las estatuas que estaban por ahí paradas así en las calles. Claro, las estatuas están paradas, claro, claro. Con todas me saqué fotos. Así. Muy bien, muy bien. ¿Te viniste para Lanús? ¿Viste lo que es el microestadio? Es tremendo. Sí, hermoso. No, igual yo me pegó una siesta en el colectivo. Muy bien, muy bien. Estás dormidito, me gusta. Ay, Mariano, yo te veía por la tele y ahora estamos así, mirá. Me muero, me muero. No, me encanta. La alegría que tiene. Tenés el estadio lleno. Un jurado que está de luxe. La vara está alta, la verdad que sí, pero hay... Pero todos están muy bien. Va a estar difícil para el jurado. Se levantan las banderas granatas allá en el fondo. Empiezan a latir los corazones. Y llegó el momento. Se concentra, se para en el centro del escenario. Cambia absolutamente la actitud. Y empieza como a crecer. De Luis Fonsi. Yo no me doy por vencido. Temazo. Para defender estas 50 lucas. Está difícil porque hay muy buenos puntajes. La romperá es un tiro. La tiene que meter en el ángulo. Canta. De Corrientes. Guido Encinas. Y late el país. Música. Me quedo callada. Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas. Cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te envío. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sustito. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsito. Maldita de buscar una mujer que me quiera. Y reciba su perfume hasta traer la primavera. Y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día. Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta en puricidad. Desde aquel momento en que te vi. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. No me doy por vencido. ¿Qué viste, Reina? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una ovación del estadio, la emoción de papá, de mamá. Mirá tu vieja como... Te felicito, hijo. ¿Lo disfrutaste? Uno de los mejores días de mi vida. Mirá, conocí la capital de Buenos Aires. Vine acá, vine con mi familia. Este ya es el premio para mí, no hay otra cosa. Gracias. Amo hacer este programa con todo mi corazón. De esto se trata este programa. No me importa la planilla de Red y si podemos conseguir todo el año. Era un programa de verano, no sabemos qué vamos a hacer, pero esta es la verdad. Cumplirle el sueño a los chicos de todo el país que vengan, que se anoten y que digan, como acabás de decir vos, tuve el mejor día de mi vida. De esto se trata este programa. Te felicito. René. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Sos un cantor impresionante. Muchísimas gracias. Y también tenés algo mágico. Cuando te acercaste y nos miramos así profundamente a los ojos, había un alma, un corazón ahí tan fuerte, vibrando, que partí en llanto igual que vos. Te felicito. Tenés una gran carrera por delante. Ojalá la sigas pasando la gorra, yendo a concursos, a festivales, porque sos un gran cantor. Qué difícil nos la hicieron, Marian. Qué difícil. Qué le pone Reina Rix a Correntino. Y yo le voy a dejar el trabajo a Patricia Sosa, así que le pongo un 100. ¡Cien puntos y es pronto el micro! Gracias. Gracias. El Correntino que conquistó Lanús. Este es un mano a mano. Venga, venga acá. Voy al medio. Voy aquí. Con una base de 200 puntos. 280 es el puntaje a vencer. Con 80 empatan. Con 90 o más, el ganador será Guido Encinas. En la voz de Patricia Sosa. El puntaje para Guido Encinas es de... Es de 100 puntos. Señoras y señores, el ganador de esta noche es Guido Encinas. De Corrientes. De Corrientes. Guido Encinas, de Corrientes Capital. Ha sido el ganador de una noche maravillosa en Lanús. Con un show de Valeria increíble. Gracias, Patricia Sosa. Muchas gracias. La foto de las lágrimas de Guido. Gracias, don Sergio Dalma. Gracias, Reina Rix. Te amo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias por tanto. Somos muy felices. Que Dios los bendiga. Chao. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti. Tú eres igual a mí. Y es uno solo.